Ay Dios, ni siquiera puedo gritar eso. Estaban escondidas. Hola, yo soy Grace y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y le piques a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? Y lo sé, mi voz está totalmente destruida. Llevo enferma una semana, exactamente una semana y llevo así de ronca una semana. Y me da mucha risa porque siento que me escucho como Lolita Ayala. Phil Barrera, perdón, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Ya se fue, perdonen ustedes. Pero bueno, dejando eso a un lado, ustedes solo ignoren mi voz durante este video. Pues estoy de vuelta y ya sé que van a pensar... Ay no, ahí viene esta morra otra vez a decirnos por los pretextos de por qué ya no sube videos. La verdad, en parte sí. Pero ahora solo les quiero platicar un poco de el por qué. Y pues bueno, la verdad, desde hace dos meses no he grabado un video. El último video que vieron fue hace dos meses. Y pues no he grabado nada porque he pasado en estos dos meses por muchísimas cosas, la verdad, algo fuertes. No les diré en este momento por qué, pero pues sí son cosas que hicieron que me deprimiera en cierta forma. Que no me sintiera feliz, que no me sintiera a gusto conmigo misma. Y la verdad, yo ya no tenía ganas de grabar ni videos. O sea, realmente ya no pensé seguir con esto. Y también por eso mi Instagram lo dejé totalmente, o sea, así. O sea, sí me meto y todo, pero no es como que comparta cosas. Y pues también lo dejé así desde hace dos meses. Porque les digo, la verdad estuve pasando por un momento fuerte de mi vida. Y la verdad, ahora estoy bastante mejor y me siento muchísimo mejor porque esas cosas ya las estoy dejando a un lado y estoy aprendiendo a salir de ello. Y pues sí, eso es básicamente lo que les quería decir en el video de hoy. Sé que realmente este video ha sido muy corto, pero siento que no era justo que yo solo los dejara como siempre. Así, o sea, sin videos, sin ninguna explicación. Simplemente ya sé que dejo de hacer estas cosas. Porque yo antes les decía que era mucho porque yo no tenía tiempo. Pero ahora sí, les puedo decir que ahora tengo bastante tiempo. Así que algo muy importante por lo que también estoy haciendo este video el día de hoy. Es para compartirles una gran noticia que la verdad yo creo que es muy buena. Y la noticia es... De ahora en adelante no solo vamos a tener un video a la semana, sino que vamos a tener dos. Dos videos a la semana, amigos. Ya sé, tal vez sea un gran reto, pero estoy totalmente dispuesta a tomarlo. Porque en realidad disfruto esto y en estos dos meses no lo había razonado de cuánto disfruto hacer estas cosas. La verdad me hace muy feliz. Así que pues de ahora en adelante tendremos dos videos a la semana. Y serán los lunes, como siempre he intentado hacerlo. Y los viernes. Así que vamos a tener video. Lunes y viernes entre 5 y 6 de la tarde va a haber un video nuevo en el canal. Ay Dios, ni siquiera puedo gritar eso. Estaban escondidas. Pero pues sí, espero que estén igual de emocionados que yo. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó esta nueva propuesta, vayan a darle manita arriba. Y si aún no te has suscrito al canal. O sea, carnal, ¿qué esperas? O sea, se vienen cosas muy buenas, ¿eh? Y yo creo que no te las vas a querer perder. Así que ve. Mira, te doy tiempo. Ve. Aquí está el botón. Aquí abajo. Pícale. Es el botoncito rojo. Apúchale ahí. ¿Ya lo hiciste? ¿De verdad lo hiciste? Hazlo. Y pues bueno, recuerden que los quiero un montón. Y nos vemos en esta semana. Ya les iba a decir la próxima semana, pero no. 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 Nos vemos por aquí. En el siguiente video. Chau.